Chicos, chicas, familia futbolera, hace poco subí un vídeo reaccionando, bueno, pues a referencias que hacen Argentina A diferentes ciudades de Argentina o diferentes formas de vivir argentinas en películas Ahora vamos a ver esto mismo pero en Hollywood, lo más top que existe en el cine como todo el mundo sabe, ¿vale? Referencias argentinas en Hollywood, esta es la parte 4, este es el vídeo que me habéis recomendado Y el canal Procrastinando, Procrastinando que tenéis en la descripción, es el canal que ha hecho esta recopilación Así que si os gusta este vídeo os agradecería muchísimo que le dierais like Y vamos a ver que nos cuentan o que quieren hacer saber a Hollywood que hay en Argentina, ¿vale? Así que de una lo ponemos en grande y comenzamos Esta canción se hizo muy viral Voy a subir el volumen un poco chicos, a ver Como muchos lo estuvieron pidiendo así rápido y sin preámbulos Vamos a la cuarta parte de referencias argentinas en Hollywood No te olvides que ya hicimos 3 vídeos y tenemos pensado seguir robando mucho con esto Por supuesto, si os gusta este vídeo en su canal podéis encontrar las otras 3 partes que están en la descripción, ¿vale? Tampoco te olvides de por favor suscribirte ahí abajo, es un clic y nos podés hacer muy felices Y este gesto, el de este canal El Super G186 fue una de las series preferidas por todos en nuestra infancia Por lo menos los que somos un poco más grandes, queríamos tener zapatófono Y estábamos enamorados de la gente 99 Pero esta serie no se olvidó de hacernos un homenaje en un capítulo en el que viajan a Argentina Y Maxwell Smart define a nuestro país de esta manera La segunda parte de Un Príncipe en Nueva York, por lo menos para nosotros no fue tan buena como la primera Pero tiene una referencia argentina muy sutil Y es que acá podemos ver a Carlitos Monzón Yo sé que esto no tiene mucho que ver con Hollywood A ver Pero, ¿se acuerdan de esta canción? Yo, el cuadro ese, ¿vale? No lo conozco O sea que vamos a ver si nos lo explica Bueno, hasta ahí no más porque el copyright si no nos va a liquidar Bueno, en esta canción aparece el escudo O lo que aparenta ser el escudo nacional argentino Un poco insólito Che, y hablando de música, nada que ver Pero ¿sabían que este video de Chayanne se filmó en Argentina? Esta es la 9 de julio Temón Estas imágenes que están viendo acá Es del tráiler de una película que se llama Unsung the Darkness Prisioneras de la oscuridad Nos lo dejaron en un comentario en un video anterior Y cuando vimos el tráiler No lo podíamos creer Todavía no vimos la película Pero fue filmada en Argentina Y actúan Carl Urban de The Voice Pero sobre todo Actú al gran y nos ponemos todos de pie Milazo Este fue el que salió en la segunda temporada De los simuladores Que era el enemigo Wow Qué recuerdos cuando reaccionan a los simuladores Qué gran serie Contra cualquier amenaza Milazo Hay una película que por ahí no muchos conozcan Que se llama Derby Dragon Secretos de Pasión Actúa Rodrigo Santoro Que seguro lo conozcan de Westworld Esa película se filmó Gran parte En Argentina Hay una película que se llama Molly's Game Y que empieza con una pregunta retórica Que es bastante interesante ¿Qué es lo peor que te puede pasar en tu vida? Otros dijeron que perder la Copa Mundial Guatemala es eliminado Y luego un brasileño dijo que era perder contra Argentina No solo en la Copa Mundial En lo que sea En el video de... Buenas referencias, eh Me ha gustado Prensias Argentina 3 Pusimos una referencia increíble De alguien tomando un mate de Independiente Vayan a ver el video Pero Ivo Mortensen Es un actor que suele hacer esto En todas sus películas Voy a hacer un video exclusivo de este actor Quiero que todos en los comentarios Ahora seguimos con el video, ¿vale? Me pongáis Si no os importa Ya sabéis que yo Pues he hablado Sobre todo de River ¿Vale? En este canal Pero si no os importa Que yo haga un video de este actor, ¿vale? Porque vamos a ver El equipo al que apoya Es un muy grande de Argentina Y ultra conocido en todo el mundo A la gente que le gusta el fútbol Conoce su equipo, ¿no? Pero su pasión La pasión de este actor Del Señor de los Anillos, por ejemplo Es increíble Y lo quiero traer en un video ¿Es buena idea? Me lo hagáis en los comentarios Un Capitán Fantástico Muy buena película En donde aparece tomando mate Y haciendo un par de referencias más A nuestro país Hay una película de Netflix Que se llama Pero en Argentina Y trata de un nazi Muy importante Al que vienen a buscar En nuestro país Actúa Oscar Isaacs Y un montón de actores conocidos Pero no tiene muy buen rating En IMDB La verdad es que yo no la vi Pero el tráiler parece interesante Está bastante bizarra Highlander 2 Se filmó en nuestro país Y hay muchas curiosidades Les vamos a dejar en la descripción Un video de un youtuber Que se llama Lucas Enfoco Lucas, si estás por ahí Saludos Que analiza todo esto Y está bastante bueno Les vamos a ser sinceros Como se habrán dado cuenta Muchas de las películas Que nombramos en este video No las vimos Pero porque son referencias Que nos dejaron en los comentarios Y que están muy buenas Hay una película Que se llama Luces Rojas Donde trabaja Una de mis películas preferidas Esta película Es realmente buena Lo es Baragla Y hace de un mentalista Medio charlatán Obviamente argentino Y en una escena Cuando está dando su show Uno de sus asistentes Dice en secreto Che, si descubren que es argentina Estamos en problemas Ojo, ojo Al elenco que tiene esa película Robert De Niro Es increíble Y Looney Weaver Cillian Murphy Y Elizabeth Olsen Scarlet Witch Tremendo Si, está bien No tiene que ver con Hollywood Pero en la casa de papel Viaja en Argentina Igual eso no importa Porque hay una escena Que si bien no nombran Argentina Per se Está buenísima ¿Qué quiere que les diga? Soy el sudaca Que vino a repatriar El oro Que ustedes saquearon Hijo de puta No me digan nada Yo sé perfectamente Que esta escena Se hizo larga Pero no me importa Pero así como antes Había aparecido Carlitos Monzón Juan Manuel Fangio Una de las figuras Más emblemáticas De Argentina No se quería quedar Afuera de su serie Porque aparece en Friends Como podemos ver En este frame Ya le mostramos En uno de los videos anteriores Y probablemente Todos los de Estados Unidos Crean que los argentinos Somos unos gauchos Que vamos bailando tango Por la vereda Esto hay una cosa Que me cabrea mucho Los estadounidenses Piensan que los argentinos Lo único que comen Es carne Y que hablan español Y que los españoles Hablamos inglés En Estados Unidos Se piensan que en España No hablamos español Sino que hablamos inglés Bueno, no sé Os cuento esto Esto ya por curiosidad Pero algo que me llama Mucho la atención Es que siempre Que bailan tango Bailan la misma canción Por una cabeza Como por ejemplo Acá Al Pacino En Perfume de Mujer Ah sí Esta canción Es que A ver Esta canción Creo que es de las más conocidas A nivel mundial Entonces yo creo que Es por la que lo utilizan Es una canción muy bonita Muy bonita Vamos a pararla A ver si me va a saltar el copy Y me bloqueé en el vídeo ¿Qué decís Carlitos? Contento hermano Pero hablando de tango También en Community Una de las mejores comedias De todas Hacen una competencia De este estilo musical Antes de cerrar el vídeo Quería agradecerle Específicamente A este señor Carlos Campo Que nos dejó un montón De referencias En otro vídeo Que podíamos utilizar ¿Se acabó su vídeo ya? Genio Y vos si querés salir En un próximo vídeo Podés dejarnos En los comentarios Argentinas en Hollywood Por mucho tiempo Antes de irnos también No se olviden De suscribir Pueden seguir en Se acabó ya el vídeo Deciros Ya como último dato curioso ¿Vale? Aquí en España Por si queréis saber un poco La opinión de los españoles De cuando vemos Alguna película argentina Tenemos una opinión Bastante buena Ya que Hemos visto Muchos españoles El secreto de sus ojos Series argentinas Aquí en España No se conocen Yo obviamente sí He visto los simuladores He visto hermanos Hermanos detectives He visto He relacionado también Casados con hijos He visto series argentinas Pero películas Nosotros los españoles Sabemos que los argentinos Están a un nivel Bastante alto Y luego el actor Del secreto de sus ojos Que se me acaba de olvidar El nombre argentino Que es súper conocido también Ese es nuestro actor Preferido argentino ¿Cómo se llamaba? ¿Se me ha olvidado el nombre? Y no quiero No quiero tocar el vídeo Bueno, se me ha olvidado chicos Lo siento mucho Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Estas son las referencias Que hemos visto en Hollywood En Argentina O sea, de Hollywood O de Argentina, perdón En Hollywood Espero que os haya gustado Y si es así Suscríbete Y deja un buen like Chao